¿Cuántas veces tan tarde? El viento, el viento, el viento, el viento se levanta Tantas veces tan tarde, lamento, 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 lamento lo que no te di 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 Un eco de posibles carcajadas Remueve boca casi empañadas Esta noche no entiendo lo que pasa en mí Los vidrios trajusten sus boleros Al mundo de ronquidos las boleros Esta noche no entiendo lo que hay en mi vida Cuantas veces, tan tarde El viento, el viento, el viento El viento se levanta Tantas veces, tan tarde Lamento, lamento, lamento Lo que no te di 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!